Fidel Martínez Por lo pronto deben encarar al Independiente del Valle en los cuartos de final Un rival ecuatoriano que Fidel conoce a la perfección E incluso ya se saborea el regreso a su país Es especial, esta es la segunda vez que enfrento a un equipo ecuatoriano Te da otra motivación jugar en tu país En la cancha que uno ya la conoce muy bien, inclusive a varios jugadores de ellos Ahora nos toca ir a Ecuador, son como 4 horas de viaje nada más, eso es corto Y bueno, la misma situación del clima, para nosotros también es bueno Así que va a ser un partido creo que de igual a igual Un equipo de jóvenes, de jugadores rápidos por las bandas Jugadores que están saliendo ahora y pues nada, han hecho un gran proceso ya varios años Siempre está compitiendo en campeonatos internacionales Así que es un equipo de confiar, así que tenemos que nosotros ir allá Con la responsabilidad de hacer las cosas bien Así que a llorar a otro lado por haber quedado fuera de la liguilla Toda vez que Puma se enfoca a partir de ahora en trascender en la Copa Libertadores Si pasamos de esta fase podemos seguir soñando, hay que llegar hasta la final